Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos por el mundo perdido Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Música Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos por el mundo perdido Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Sin Amen Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Con la mente de mi cara se encuentran confundidos Y nos importa, yo de eso nada escucho Mi cara se encuentran fiondo Cómo no me va a decir, yo de eso nada entiendo